¡Hola Géminis! Hoy es martes, 16 de enero de 2018, y lo que hagas hoy se traducirá en algo muy personal, que atraerá a tu vida dinero y felicidad. El aura de espontaneidad y dinamismo te envuelve y ayuda hacia la conquista. No olvides que el amor debe ser espontáneo y fresco, pero al mismo tiempo evitar las discusiones sin sentido, ya que pueden surgir cierto grado de fricción entre tú y un amigo o compañero de trabajo, e inclusive con tu pareja debido al tránsito de algún planeta. Para conservar la relación en buenos términos, no discutas ni argumentes nada, simplemente vive tu día con la alegría que suele caracterizarte como buen signo de Géminis. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, las posiciones astrales de hoy te auguran un día muy positivo en términos de salud, y dentro de poco tiempo estarás recuperando totalmente si has estado sometido a algún tipo de tratamiento intensivo o a una operación mayor. Si padeces de problemas asociados con las vías digestivas, estás en un buen momento de recuperación orgánica. En el trabajo, trabajo no te faltará, inclusive aunque no te lo paguen como deben. Sin embargo, lograrás resultados prometedores en una empresa nueva donde tus talentos serán apreciados por todos. Es tu etapa de la conquista laboral y tus conocimientos y experiencias serán bien reconocidos. Y ahora, en el amor, en este martes te asombrarás del entusiasmo que te envuelve desde horas tempranas de la mañana. No te dejes llevar por una situación inesperada y actúa con determinación. Tu aura está envuelta en un tono de conquista, por lo tanto no vaciles, el amor espera por ti. Utiliza tu intelecto y tu creatividad porque eres un signo que une esas dos facetas, mente, espíritu, alma y creatividad, y utiliza todos esos recursos para sorprender a la persona que te gusta. Estamos seguros de que lo lograrás. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu día.